muy buenos días hay un nuevo vídeo estamos recogiendo hoy un poquito de ortiga miran cómo está de semillas tanto arrepiente de semillas mira ya la hemos recogido y ahora lleva aquí en la bolsa si la posee ve mira las semillas vale y mirad espectacular cómo están las ortigas que planta y por ahí con semillas qué cosa más bonita bueno la vamos a colocar los pajaritos hoy y ya os pondré un vídeo de ello mirad cómo está toda la ortiga le cae la semilla mira mira cómo está de semillas de aquí donde cojo yo la ortiga como podéis ver porque hay tanta por si alguien viene a buscarla yo no las arranco de raíz vale yo le corto por medio la planta sigue creciendo las semillas que se caen siguen saliendo para el año que viene y siempre tengo aquí como podéis ver tengo esta montaña entera que está preciosa bueno tengo con los míos está en el medio del campo y esta de ahí también está preciosa esta montaña ortiga también y nada de aquí las cogemos ahora vamos a ponerse la casa como está en un momento volvemos un segundito muy buenos días compañeros otra vez y hace pesado y estamos allí la pajarita que está detrás comiendo ortigas allí comiéndose las semillas se le caerá el comedor a coge el comedor a coge el comedor a coge el comedor a coge el comedor por aquí el machito también estaba comiendo lo que pasa que ahora al acercarme para que se para vale aquí abajo la que está por detrás también está comiendo que es la hembra lo que más le ataca las semillas bueno mira este le está comiendo la hoja allí también la están comiendo le chifla la ortiga este para mí es el mejor estelante que hay porque yo aparte le he hecho el fertil como sabéis pero para mí es el mejor estelante las pájaras ya está muy bien este está ahí también picoteando y nada os voy a enseñar un poquillo voy a poner un poquillo a ver cómo vamos la cosa que yo creo que ya está medio listo vamos vamos a enseñar vamos a recoger esto perdón por la imagen bueno vamos al lío vamos a enseñar un poquito tampoco es muy buena cosa aquí tenemos un machito este pájaro ya está súper encelado la hembra ya está preparada ya tiene el culo para atrás vale y este machito esta parejita está muy bien ya como esta parejita yo le pongo el nio y en cuatro días tienen el nio hecho vamos que es más lo voy a intentar poner el lunes los nios le voy a poner día 25 pero al final voy a poner 22 23 que por cinco o seis días mientras que hacen el nio y no te baja el 1 de marzo o sea que el lunes pondremos vídeos de cómo le ponemos los nios la parejita porque porque hay pareja que están muy bien y otra va más atrasada pero esto es como todo la ponga el 1 de marzo el 15 de marzo el 15 de febrero hay pajarás que te va a hacer nio antes te va a poner un huevo antes y otras para trabajar por más tarde pues muy bien que tú los prepares y aquí cada una yo siempre lo he hecho así y cada una va a su ritmo y veces que te la pone todas las parejas del tirón otras veces que te pone una después de los tres días de poner otra pareja esta pareja es muy guapa a ver ya como se le va viendo el culo ya un poquito y las pajaritas para los machos cantando veis ya con el culo como se le ve ya para atrás el machito es muy guapo este vamos a ver si este año le sacamos algo porque el año pasado lo pusimos una pajarita vieja la pajarita vieja estaba mala y el animal no hizo ni por pisarla pero el machito es muy guapo aquí tenemos este machito y aquí tenemos la tuerta esta es muy buena pajara criando el año pasado crió muy muy bien un animal va a faltar un ojo lo que la pluma del cuello le sale ahí todo arrugada será lo mejor de la postura y lo que hace como si llega de ese ojo a estas cinco zarranas y las plumas se le han quedado ahí pero después yo la toco no tiene ni quiste ni nada y lo que las plumas le salen así a ella aquí tenemos otra hembrita muy bonita que esta es hija de la tuerta una de ellas muy parecida parita más bonita más curiosa con este machito que es mío también aquí bueno mío son todos, son todos criados aquí menos dos que es de José Miguel que de vez en cuando hacemos cambios para limpiar sangre este machito es muy guapo bueno esta sería la cuarta pareja vamos a la quinta este pajarito es un espectáculo vamos a ver los pollos porque el año pasado tampoco sacó el año pasado tuve muy mala suerte bueno mala suerte yo creo que el año pasado fue todo el mundo de seis parejas que se de darlequines porque siete parejas después se de dos de verdones pues de seis parejas darlequines tres no me pusieron nada era para demasiado vieja nada más que me puso la ciega y una que este me murió y otra que me puso una mía vieja que yo tenía blanca que era muña que me ponía dos huevos pero vamos a acabar los dos pollitos adelante las demás no me pusieron ninguna el año pasado fue malo para todo el mundo este año por los vídeos que veo pinta bien la cosa yo los iba a deshacer este domingo pero como ha dado agua los vamos a echar el lunes cinco días antes y esos cinco días que aprobese yo para hacer neos y acoplarse un poquillo porque yo no quito rejilla y ya está yo no yo pongo nío pongo pelo y quito rejilla todo del tirón como habréis visto en mis vídeos y hay pajarita que al otro día tú te azomas y ya tienen el nío hecho y otra pajarita que te azoma los dos días y ya lo tienen hecho ahí la clase del tirón y la clase luego el machito ya la jala para abajo este macho está también es por eso porque esta pajarita también está fuerte ya también le baila mucho y lo que no quiero es que me empiecen a tirar huevos ¿sabes? para no desperdiciar en que el domingo se lo pondremos y habrá pareja que los haga antes y otras parejitas después como sabéis a mí tampoco es algo que me llame la atención igual me pasa lo mismo cada dos años que me tos a la vez ¿sabes? te digo que no es esto no es sinza sasa esto es cuando el ánima quiera y como el quiera habrá alguno como algunos compañeros que tenga de cinco huevos tres pisados y dos no y habrá que los tenga todos pisados y esto es así la agricultura al 100% eso es mentira y así en que vamos a empezar ya con lo bonito de la cría bueno para mí lo bonito es todo porque yo mis padres los tengo siempre los intentos tener cuando trabajo pues me cuesta un poquillo más de trabajo bueno no más de trabajo sino que llego más tarde ya no me voy a limpiarlo tres veces a la semana pues lo limpio dos y los tengo un poquito más más de jarte como digo yo pero vamos su agua siempre la cambio todos los días por la mañana yo me levanto antes de ir al trabajo su agüita limpia esto no se lo sarta ni un gargo como digo yo todo con su ortiga todos comiendo por ahí mira cada vez que la cojo se va tiene su ortiga ahí y la jodía pues va a quitársela al macho tiene torpico lleno de ortiga ahí va a quitársela al macho y eso que tiene la ortiga ya ahí que se cabezona o nada al macho aquí tenemos los tambritas yo estaba también comiendo ortiga y ahí tenemos un machito que está por ahí atrás también estaba comiendo ortiga también las pajaritas ya están potentes los machos también y poquito a poco como digo yo es buena letra bueno pues era solo para esto para que sepáis que hoy le hemos puesto ortiga y que el dominguito aquí ha dado agua así que lloverá si no el domingo o el lunes os subiré un vídeo ya con los pájaros ya juntados un nido puesto y empezaremos la cría sin que nada un saludo suscribirse darle a like compartir que ayudáis mucho los canales pequeños como el mío y y nada no pondré vídeo detrás ¿vale? porque miro el correo y no os dará vergüenza y no no mandáis vídeo pero bueno por lo menos habéis visto de José Miguel todavía bueno si queréis volveré a dejar el correo en la parte final por si queréis mandar vuestros vídeos yo lo pondré en la parte final y a ver si os pongo también detrás estos son los periquitos mi chiquillo que me riñó porque no los saqué en el vídeo anterior bueno pues aquí los tenéis los dos periquitos y ahí adentro está el macho y la hembra que tienen cuatro huevitos estos son los dos pollitos no voy a poner un caso de mechón os voy a poner también como voy a hacer yo lo de la cría este año vale venga un segundito y os pongo el vídeo buenas chavales mirad aquí este es el programa vamos a ponerlo así este es el programa que yo uso de móvil que se llama mis pájaros vale le pinchamos veis número de anilla 49 canario alequín portugués en las aulas 2 vale vamos a la aula es porque te viene vamos color de anilla verde los hay color de anilla negro rojo esto te lo va dando cuando tú pones el número del año de anilla en la máquina solo te lo pones te saca el color de anilla vale y azul vale si le damos aquí perdón vamos para atrás si le damos aquí veis pareja le damos a pareja pareja hecha anilla 23 con anilla 43 vale están todas las parejas hechas todas con su foto veis si le pincháis a una foto por ejemplo a esta bueno ahora sale la pareja porque es de pareja bueno vamos a seguir le damos aquí al map puesta de huevo podemos poner 4 o 6 huevos le das a guardar aquí ya te sale a ver la puesta de huevo que le faltan 13 días esto ya va una cuenta atrás vale 13 días incubando vale los 4 huevos que le hemos puesto vale lo ves ya aquí sale la pareja tal 4 huevos incubando 13 días y esto va dando una cuenta atrás una vez que le salga los pichones a ver te está atrás aquí y te sale las fechas de tete la máquina te lo va haciendo todo vale cuando tiene que detectarlo y que todavía tengo que investigar un poquillo más pero bueno que sepáis vamos a quitarle los huevos que no vamos a quitarle bueno ahora lo quitaré porque ahora no me acuerdo como era ahora lo quitaremos yo creo que era aquí eliminar puesta correcto aceptad ya no tiene puesta vale y esta es la que yo voy a usar mis pájaros cada pájaro trae sus fotos como podéis ver esta es una hembra la anilla 49 nació el 11 del 5 del 20 tiene ahora mismo nueve meses y 8 días vale buena edad para cría tenemos al vamos a darle a uno que tenga más años este este nació el 26 del 4 del 19 tiene un año y nueve meses y 23 días sale todo lo bueno que tiene esto que es que como no veo bien le doy demasiadas veces veis aquí sale el árbol genealógico de cada pareja vale y entonces cuando ya tú lo tengas tu puesto de cría te sale como por ejemplo esta con esta no puede echar porque son hermanos tienen sangre y viene muy bien la verdad se llama mis pájaros y yo trabajo con esto voy a trabajar con esto este año a ver como se da pues nada este es el programita un saludo suscribirse y hasta otra chao 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 chao